¿Qué es la transformación exterior? ¿Qué es la transformación exterior? ¿Qué es la transformación exterior? Que para el tema de transformaciones territoriales es fundamental. De hecho, dentro del cese al juego, las comunidades tienen un espacio de veeduría y que también consideramos que puedan participar allá. Entonces, de verdad que lo vemos también muy oportuno que se dé ese acuerdo de participación de las comunidades en este escenario de diálogo. Y lo comentaba la ministra y es que los tiempos políticos son los que son y ya van como en la mitad del término de la presidencia. ¿Ustedes son conscientes de esto? ¿Saben que de alguna forma tienen que acelerar si quieren llegar rápido al final? ¿Qué es la transformación exterior? ¿Qué es la transformación exterior? ¿Qué es la transformación exterior? ¿Cómo? Para un acuerdo tenemos que estar todos como mancomunados. Pero sin duda nosotros compartimos que los cese al juego deben ser para eso. Los cese al juego deben ser para que se vea reflejado en hechos reales. Como de pronto se ha querido tergiversar de que los cese al juego son un escenario de fortalecimiento de las organizaciones guerrilleras. No estamos tratando aquí nada de eso. Estamos tratando de que este cese al juego lo utilicemos al máximo para poder avanzar en transformaciones territoriales. Efectivamente. Otra cosa que decía Oti. Ya voy, ya voy. Otra cosa que decía Oti y ya se me fue la paloma. Es que no. Es una especie. Ustedes han hecho muchas obras. Ustedes especialmente en el Catatumbo está el centro de salud. Está la carretera. Bueno, están otras cosas. Entonces, de una u otra forma se habla de la posible legalización justamente de esas obras que hacen esos estados que están allí en los territorios. ¿Cómo le parece ese anuncio por parte del gobierno de una u otra forma empezar a reconocer esas obras que se están haciendo allí en esa otra Colombia? Para nosotros es fundamental que no se reconozca no solamente no tanto las que están allí sino las que faltan por hacer, las que faltan por construir. Nosotros consideramos que si el gobierno hoy toma la decisión, los ministerios hoy toman la decisión de legalizar o al menos poner en práctica o en funcionamiento de las comunidades de esas obras que están allí, pues es un tema muy importante. Es un hecho a favor de la paz, consideraríamos. Ahí están lo que nosotros hemos construido y se le ha entregado a la comunidad. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Consideramos esa responsabilidad de quien le completa ahí en adelante poner en funcionamiento las escuelas, los puentes, los puestos de salud, lo que se ha construido ya corresponde de aquí en adelante a las entidades con la autonomía para hacerlo.